Música Música Grabando estamos Algo canta ¿Qué voy a cantar? 1, 2, 3 ¿Cómo estás, hija? Da el besito así Es bonito, pero... Agarra tu mano y gira, pues Otra vez, otra vez ¡Camina, camina! ¡Muy bien! ¡Chebre está ese! ¡Vamos! Ahora, agarra una florcita Vamos desde allá, cantando, 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 cantando Y aquí vengo hasta... Hasta venimos hasta aquí, ¿OK? ¡Vamos! 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 ¡Aunque a morir, he tenido solo mi himcho! ¡Es bueno, no! ¡Gracias! ¿Estás grabando un video para uso? Solo personal. ¿Qué tipo de música es eso? ¿Qué idioma? Es español. Es algo que yo no reconozco. Es de mi país. ¿Qué es lo que? Ecuador. ¿Puedo tomar una foto? ¿Puedo tomar una foto o no? No soy comercial. ¿Puedo tomar una foto? ¿Puedo tomar una foto? No. Porque es algo que yo no veo muy bien. 1, 2, 3. Gracias. Es un maravilloso costumbre. Al menos para mi background. ¡Gracias!